La tiene Carabalín, Carabalín, extensión, print de derecho. Alberto, Alberto. Cuidando la Gómez. Asensio. Viene por Álvarez. Echeverry, George. Alguien espera que siga Asensio, también al final. ¡No hay gol! ¡No se va a caer arriba! ¡No se va a caer arriba por el certero! ¡Al fin o la esquina! Ese gol no salió de March. Yo lo tenía como gambeteador y ponedor de centro, pero qué remate sacó. El primer grito, la primera emoción aquí en el fútbol. Llegando bien, Morales metió. Ingresa Asensio. ¡Debrado! ¡En el vértice! ¡En el vértice! ¡En el vértice! ¡Pegó la tarota con un sorpresivo! ¡Talos Román! ¡Qué gran acción! La pared corta, velocidad. Asensio se lleva de viaje a dos hombres. El toque de Agustín del Cabo, cuyo remate va en mi vertical. Se salvó el Deportivo. ¡Gol de Melec! ¡Gol de Melec, Osan! Va a buscar para Cubero. Lo aguanta bien. Busca la marca al centro. Lo hace para Mendes. Está corriendo, Osan. ¡Gol de Melec! ¡Se abrió! ¡Ya ha perdido perfecto! ¡Tiro, pelota al torneo! ¡Vamos a tener gol! ¡Qué pobreza, pero la mejor llegada en Tito! Desde primera llegada del Deportivo, Tito. Y fíjate que el hombre que remate es un volante de corte, Osvaldo, Osan. Pero buena la acción donde Tito culló la pelota. Después de la llegada del argentino. Y su remate de una de las reales laterales. Deportivo, Tito intenta ante un... El Deportivo Morales se queda. Palo va quedando rocero. Mete para el nariz verde. El Diablo llega. Va el Diablo. Viene el Diablo. Tiene el centro. ¡Sanía Enriquezmael! ¡Gol! 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 Montanero! ¡Gol! 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 ¡Gol a 27 minutos! ¡El Bike ¡Aparece un hombre no programado! ¡Aparece un hombre no programado! ¡El jugador montanero! ¡Le pega como tiene que pegarle seco! ¡Pero se la canta en el aire! ¡Sale mal Enrique! ¡Lo calcula a los 28 minutos! ¡Barcelona 1, 5-0! ¡Efe definitivamente llega por una vía inesperada! ¡Una vía que Barcelona no había intentado! ¡Se tomó la pelota! ¡Bueno! ¡Hizo un esponio callejoso! ¡Y salve el meta! ¡Una vía que la cancha está húmeda! ¡Un remate ahí puede terminar en cualquier cosa! José Francisco Ceballos no quiso llegar, se lanzó con todo, Tito pierde por momentos de cuidadoso en la pelota. ¡Viene cargando el equipo de Barcelona! ¡Que a la caiga! ¡Aquí está arrancando ya el centro! ¡Aquí está arrancando ya el centro! ¡Y la pelota le queda! ¡Al portero Enrique! ¡Es dueño de la situación cuando sale otra vez el Deportivo Tito! ¡Barcelona con desequilibrio! ¡Tres cortes de cancha hacia adelante! ¡Va nuevamente Echeverry! ¡El tiro libre! ¡No progresa! ¡Aquí aparece Aires! ¡Chrysler, Chip y Dodge! ¡Arcalde de lungo! ¡Chrysler, Chip y Dodge! ¡Pelota para quien para el equipo de Barcelona con la penal! ¡Dijo el referí! ¡36! ¡Vamos al minuto 37! ¡Habrá que descontar unos cuantos minutos! ¡Ya tiene Carabarín entregarlo a Asensio! ¡Ahí está en el camino Osan! ¡Vaya al cuero! ¡Vistaba Osan! ¡Ya lo introduce en general! ¡En favor de Barcelona del juego! ¡Gómez! ¡Por la derecha Asensio! ¡Intenta Asensio! ¡En centro asintura! ¡La pelota viene para el distinto! ¡Ya está encariciendo el triángulo! ¡Gol! 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 ¡ El Deportivo Chico acorta la distancia, el alma está cerca, el amanecer para el título, la recibo tercera estrella, el público lo canta porque son el alma del estadio, son el grito de la alegría, son el grito del coraje, Barcelona tiene dos, el quinto cero. Para Nicolás Asensio, la adelanta, está corriendo a Frizo Giorgio, a las manos del Betta, salvó esa acción del Betta, Enrique. Fija que este tiene que darse una mala entregadora en Quillones, pero Barcelona tiene el acierto de abrir la pelota, de cambiarla de frente, y las llegadas por izquierda son realmente peligrosas para Corazón. Si Barcelona llega a ganar este título, lo tiene bien merecido, el título no fue nada hoy. Aquí los partidos con la defensa más fácil. Que viene quedando por el intermedio de... Delgado Agustín para Asensio, ya está a la derecha Gavica, no lo mira, respira Gavica, sigue con la pelota, y está todo, no, salvó el Betta, salvó el Betta, Carlos Víctor. Mira, Carlos, lo que hablábamos, la importancia del saque del arquero para tomar a contrapierna la defensa, generando contragolpe. Arrancó Asensio, se apoyó en Delgado, sacó la marca de Enrique. ¡Qué reascos! Jama fue el hombre que está soltado por la banda derecha, ¿no? Se cambió de punta Jama. La juega el tiempo de Echeverry. El pase largo para Asensio, puede llegar Asensio, perfecto, habilitado por el Betta, está esperando a Agustín Delgado. Gavica al otro costado, dejó burlado, se marcaró, tiró el marco, el portero se queda con la pelota, Enrique. ¡Qué buen recorte de Asensio! Todo el mundo esperaba el centro hacia atrás, pero Asensio hizo el individual, y su remate fue a las manos de Carlos Enrique. Pero Barcelona sigue llegando, sobre todo por los pelotazos que pone Echeverry. Aquí la tiene el deportivo Quito, una de las más recordadas, el 6 a 1 de 1985, que posibilitó a Barcelona ser campeón nacional. George, y no pasa largo, Agustín que espera, solitario. Reascos, lo jugó bien. ¡Locó! ¡Los pelotas arriba, señores y señores! Esto huele a que viene a título para Barcelona, por el arribo, impresionante del equipo ídolo. ¿Qué hizo Agustín Delgado? ¿Qué hizo? Abrilla para Enrique. Fique exacto, el hombre se saca a un zaguero con una jugada preciosa, y su remate lo tira por encima de la portería de Enrique. Entonces, ojo que la saga del deportivo Quito se quedó reclamando fuera de lugar. Agustín Delgado sigue en la acción, pero no puede decidir cuando tenía todo para marcarla. Le doy el campeonato de allí, que esconde a ratos el caos en un Barcelona que está pasando apuros, porque el Quito ahora responde de diferente manera. Pero tiene más hombres en ataque, porque en cualquier momento por allí podría generar algún dolor de cabeza. Yo lo he dicho, Echeverría me parece el hombre que va a ingresar aquí está, Cubero te arremató, y la pelota se lo ha perdido a Mediana. Lanzamiento de gol para el equipo de Barcelona, ¡qué peligro, Carlos Ramón! No fue tan clara como la de Agustín Delgado, pero aquí Cubero pudo haber definido. La pelota le quedó picando, servida en el corazón del área, y su remate salió totalmente desviado. Claro, le pegó con la derecha. El partido está para Barcelona de todos modos. Pero todavía no se da la variante, aunque ya se anunció por parlarte interno la salida de Cubero para dar paso. Al número 17, José Echeverría. Para darle mayor reboteza al mediocampo, el conjunto Chulla Ramón está y va a ordenar esta primera variante. Un Quito que ha tenido... Agustín lo tiene, Agustín lo tiene, Agustín lo tiene, Caillero, por que es el final del Halo Cupita. Penalti, 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 penalti. ¡Penalti, penalti, 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 penalti! ¡Penalti, sí señor! ¡Penalti, penalti! Y no, penalti. El árbitro es acasado ahora por los integrantes del conjunto Chuyo, pero la decisión es irreversible. Barcelona entonces, muy cerca de la tercera conquista de lo que podría significar el título, compañeros. Tiro penal, sí. 22 minutos. Con inicio, se viene abajo el monumental. Esto es un verdadero maricomio. Barcelona a punto de conseguir el gol que le puede dar su decimotercera corona. Infracción en el área, Bayron Moreno. Gol 1 hoy, señaló de inmediato el punto fatídico. Barcelona acaricia lo que puede ser el gol del campeón. Jorge Quiñones recibió cartulina amarilla. Vamos a tener en cámara lenta la falta para tener una apreciación exacta sobre lo que ocurre y la apreciación del árbitro Bayron Moreno. A ver, ha sacado Bayron Moreno un poco de gente que me parece que me regió de la hoja de la fiesta. Lo van agarrando y luego viene el Tata Reyes, el que triunfa en Ecuador. Hay desplazamiento, hay desplazamiento. Ahí va, ahí va, ahí va. Benarte, lo probó, Benarte. El cántico del público está determinando en estos momentos el oleo, 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 oleo de campeón. Había o no la falta penalti cuando lo traban al hombre, cruzando las piernas sin tocar el golón del defensor. El atacante estira naturalmente a buscar el gol, el balón y cae. Bienvenido el amigo Negrón. Muchísimas gracias, sí, correcto. La decisión del árbitro fue acertada porque hubo efectivamente una trabada al delantero delgado dentro del área penal con balón en juego. Por lo tanto, es un penal indeclinable. No hay nada que hacer apreciación de un referee también. No hay lanzamiento penalti. Aquí está una vez más la reiteración. Aquí está una vez más la reiteración. Como ocurrió en el primer tiempo, en una acción similar, el zaguero del Deportivo Quito se queda con la humanidad del jugador de Barcelona. Y cuando ocurre eso, que le da los menos. Es el que le va a pegar a ese tiempo de Echeverry. Es el gol de campeonato. Es el gol del título. El árbitro dice, colóquelo bien, a ese balón que puede ir destinado al público con el gol de título. Echeverry, el boliviano, lo va a pegar de zurda. Marco Antonio. Autoriza el árbitro, arranca a Samuel Echeverry, le pegó el gol. ¡Gol! ¡Fuebe el balón! ¡Y esto era para el gol! ¡Gol! 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 ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón a esta hora! ¡25 minutos! ¡En la etapa número 2! ¡El balón salió por un resquicio ahí! ¡Entre a Maya! ¡Y nos confunde! ¡Vamos, vamos, Barcelona! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Porque la Libertadores de Guayaquil ya no se va más! ¡El título con el boliviano en el minuto 25! Marco Benicio, el cobro certero exacto de Echeverry, la pone junto al palo izquierdo del portero Enríquez. Nada que hacer con la jerarquía de los mundialistas. Claro, a Manderu no se le dio la sangre porque la pelota rompió la malla, pasó de largo. Pero no había nada que... Tiro arriba, Capurro para sacar el ceguero, lejera para Pietro Barsetti, la pelea, lejera con Rosero, habilita para Echeverría. El centro para la derecha puede ser, desde la última línea, el tiro al bolco. ¡Echeverría! ¡El portero no deja pasar! ¡Se quedó! ¡El Pancho Zavallos con ese valor! Marco Benicio, espectacular la atacada de Juan José Francisco Zavallos. Esa pelota amedazada, meterse por el pie al palo. Finalmente el portero detuvo. Estos minutos finales van a ser gigantes. El que va de frente de Gavica para Asensio, se ven Asensio, quebró. Tiene el recorte, va a reba todo el marco, desvía el mismo. Gavica, la pelota se va a desviar, lo dijo el refereno, la cortó, por el pie a ver. ¡Piñones, desvía al corner, tiro a la esquina! Estos minutos de falta van a ser vibrantes porque el portero Quito ahora sí tiene la obligación de salir en busca del gol del descuento. En la repetición date cuenta del remate de Kricelísimo que finalmente continuó José Francisco Zavallos. El tiro de esquina de Kricelísimo que no va a pegar a ese balón. Aquí está Pietro. Qué peligroso, este le pega al marco siempre con potencia y colocación. Albaldo Osan también le pide la oportunidad. Va Pietro. Osan, amagó. Marcetti al marco. ¡Ay, la pelota! Solo hizo vista a Ceballos. Qué remate de Marcetti. Qué derechazo. Cuando vi que el arquero se quedó estático, dije, cuidado. Podría entrar porque Marcetti es un ejecutor de oficio y ya le ha hecho goles a Barcelona de tiro libre. Susto en la tienda amarilla. Este estadio sigue rugiendo. El estadio sigue rugiendo. Si viene es rama, lucha, ama. Marca falta de carabalí. Sí, señor. El refri marca la infracción y es tiro libre. Va a ser dramático el final. Nos quedan PP8, siete minutos de verdadero dramatismo con un Barcelona defendiendo con uñas y dientes sus tres goles. Una hinchada que no baja los brazos y que lo alienta desde todos los rincones del Monumental. Y un Quito que es un digno rival porque pese a sus limitaciones ofensivas, pese a que vino tan solo a defenderse, ahí está peleando hasta el último partido. ¡Sale tranquilamente Ceballos, ve el contragolpe ahora! Asensio, lo debe dejar correr Asensio Gavica. Le debe poner eso, que se vaya. Él tiene que ir hasta el fondo. Ataca Solitario sobre cuatro. Va a buscar, se viene, metió bien. Lo toma Asensio, la turbina se fue. ¡No, no, no! ¡Sarmuel Meta! ¡Qué bien la turbina, Avilés! Hermosa pared entre Avilés y Nicolás Asensio. Mano a mano Asensio con Carlos Enríquez. Lo que te digo, por la izquierda Asensio Poco porque tiene que buscar otro perfil. Y ahí perdió su acento. Ahí está saliendo Frickson. Frickson se quedó, tenía que haber sacado la zurda y restucrado totalmente. Mira que va a pitar falta a favor de Barcelona. Se no dio rey de ventana cuando robó la pelota Carabalí y que derivó en el cuarto gol. Va de venir la pelota para la turbina, por la derecha. Se va la turbina. Insiste ahora, se frena, va a levantar, se acomodó, se abrió, tiró afuera. Se va a acabar el partido. No sé qué reclama el Tata Reyes porque remató afuera. Le ha hecho el matón el Tata Reyes, quiso le traer. Cuando buscó Brónca a George, despeja a Montanero y ahora con Agustín. No sé qué espera Bayron Moreno. No sé qué espera Bayron Moreno. No sé qué espera Bayron Moreno. La va a pedir, la coge él y pica. Cuando viene quedando Capurro el rechazo. Ahora va Barcelona al ataque. Lleva y trae. Falta dijo el referido. Falta dijo el referido. La pide la pita y se la lleva de recuerdo. La pide la pita y se la lleva de recuerdo. La pide la pita y se la lleva de recuerdo. La pide la pita y se la lleva de recuerdo. Terminada. Barcelona campeón. Barcelona termina de campeón. Y el público impague en una forma que sí la criticamos peligrosamente. Y no baja las facilidades para que la gente de esta Vuelta Amarillo pueda dar la Vuelta Olímpica. Imposible que haya Vuelta Olímpica. Hay un desorden primero por la presencia de este público. Se rompen las mallas. La gente está en la cancha. Barcelona acaba de proclamarse campeón. Ahí se ponemos el letra y en caracteres bien grandes. Barcelona campeón. Barcelona campeón.